El presidente del Consejo de Comercio, Fernando Morgado, exige al gobierno nacional un cambio en las medidas económicas. Critica la compra de armas a Rusia hecha por el Estado. Hemos visto los miles de millones de dólares que nos han informado que se van a comprar en armamentos de guerra. Eso es inaceptable, eso es una burla a la inteligencia del venezolano, que no tiene hospitales, que no tiene universidades bien dotadas. Y el señor presidente está gastando el dinero en armas, ¿para pelear contra quién? Para pelear contra nosotros los venezolanos que pensan sobre cómo va a desembocar... Rechaza el control de cambio y las expropiaciones. Miles y miles de millones de bolívares tratando de convencernos que la economía está bien, de que las empresas confiscadas están bien. Cuando la realidad dice, incluso algunas dependencias del gobierno, como el Instituto Nacional de Estadística, dice que hoy somos menos los empleadores, que hoy tenemos más desempleo. Morgado ve con asombro que una familia requiera cuatro salarios mínimos para comprar la cesta básica.